María Antonia y José Fernando, recibámosles con un fuerte aplauso. Hola. Hola. Poesía, varón o hembra, recordábale al muchacho, a su hermosa compañera, sus sufrimientos pasados cuando tuvieron su nena, las chiquilladas, los abrazos, el primer beso en la escuela, tantas cosas tan lindas, qué bonito fue tenerlas, ¿recuerdas? Pero quedara embarazada, siendo tú la niña primera, que por parirla soltera fue vergüenza patutaita, y abradijo de esas viejas que se dicen ser tan buenas y motivo suficiente pa' que te echen de la escuela. ¡Qué escándalos, qué peleas, qué tragedia pa' tremenda! Tu hermano el más grandote me salió en la talenquera, engallaron, acucharon y me dieron una muenda. Claro, que después de a hombre a hombre, fue él quien soltó carrera. Y recuerdas a tu tía, la de la chorrera, fue de una con el chisme, corriendo donde mi taita pa' que me reprendiera. Mi mamá, pobrecita ella, se encerró en la lloradera y me decía, caricina, todavía sos una guagua, pa' que ya me hagas abuela. Que no ves, chiquilla mugre, la situación tan fiera, que hay días que no alcanza ni siquiera pa' una muela. ¿Cuánto que te advertimos que lo primero es la escuela, pues te largas de la casa, allá que te reciba tu suegra? Cuando íbamos a tenerla, ¿cuánto pedimos a Dios pa' que un machito nos diera? Pero nació y fue una nena. Entonces tus padres dijeron que eso era pura chuchera, que las hembras solo sirven pa' seguir la paridera, que no tiene más oficio que servir de cocineras. Mil noches de lluvias, de fiebres, trasnochos y paseaderas, calmando hambres y llantos en nuestra humilde miseria. ¿Qué culpa tienen los hijos? La situación desespera, porque hasta en robar pensé, parar de comer a mi nena. En tu casa a mí me odiaban, fue mucha la fregadera, que era vago y un mantenido, la mata de la flojera. Ellos ni se imaginan que aun siendo yo un humilde muchacho, tuve que enfrentar las cosas como un verdadero macho. Y allá en tu casa a los tuyos, era una sola charladera, que no vas a firmar nada, no sea que de bruto te cogiera. Que eso tocaba esperar, hasta el día en que naciera, pa' ver si la pobre nena, tu misma jeta tuviera, viendo que cuando guaguas, se parecen a cualquiera. Solo vino la alegría, y sacaba a pecho la suegra, cuando bateando la nena, llegaba a toda carrera, gritando, Taita, Tete, Tío, el Totó, el Bum y la Abuela. Allí sí, cuando vieron lo avispadita que era, dijeron que linda estaba, que se parecía a vos, al tío y a la abuela. Parezca o no se parezca, es la hija de mis cepas. Varón o hembra, no importa que sea lo que Dios quiera, lo importante es la sangre que nos corre por las venas, para ser gente de bien, fajados y con manchera. Los hijos son bendición, Dios nos dará berraquera, para sacarlos adelante en esta dura carrera. Muchas gracias.